Nueva Zelanda, la meca de los montañistas con peligrosas cumbres de clives verticales y cañones glaciales volátiles. Cada año los ecoturistas de todo el mundo llegan aquí para conquistar sus cimas de más de 3.000 metros. Pero son un feroz oponente hasta para los más experimentados. Un simple error o una falla en el equipamiento puede dejar a un montañista atrapado, sin instrumentos y con temperaturas bajo cero, vientos congelantes y mortales bancos de hielo glacial. Es una situación que dos expertos en supervivencia americanos, Dave Canterbury y Cody Londin, van a experimentar en persona. Es lo mejor del ecoturismo. Es realmente hermoso aquí. Es atractivo venir y ver el paisaje, pero es una situación peligrosa. Lo que puede pasar en esta situación es que acecha la hipotermia, deshidratación y ceguera por el sol. Lo que sea, mira dónde estamos. No hay muchos recursos aquí. Cody y Dave fueron dejados en la cima de un glaciar con el equipo básico. Su meta es mostrar lo que se necesita para sobrevivir en un descenso en roca hacia la civilización. Cualquiera en esta situación podría caer por uno de estos riscos o en la montaña y desaparecer ahí. Hay un área a ese lado que si caminamos unos 9 metros, provocaremos una avalancha. Eso sería todo. Moriríamos. ¿Qué es lo que se necesita para sobrevivir en un glaciar? Debemos salir de aquí, lo sabemos. Pero no sabemos cuánto tardaremos y eso es lo más urgente. Bueno, la emergencia es que estamos en un glaciar. Y eso para mí es mucho decir, Cody. No entiendo eso. Es decir, yo nunca había estado en un glaciar. ¿Y tú? He estado en lugares muy nevados, en las montañas de Colorado. Yo suelo subir montañas. Sé qué se necesita para poder sobrevivir. Dave Canterbury es un francotirador entrenado en el ejército con décadas de experiencia en supervivencia. Es conocido por sus técnicas agresivas en situaciones de supervivencia. Tengo muchos años de experiencia en nieve y montañas. Lo más importante para mí ahora es que podamos descender. El compañero de Dave, Cody Londin, es un experto en técnicas de supervivencia naturalistas. Pero en estos picos deberá confiar en su compañero. Tengo algunas décadas de experiencia en supervivencia, pero no me gustan las alturas. No subo a glaciares. No soy de esas personas. No soy un montañista. Es una experiencia totalmente nueva y aterradora para mí porque mi nivel de conocimiento en montañismo es cero. Los desastres de montañismo suceden cuando falla el equipo o se pierde. Así que Dave y Cody solo llevan lo que un montañista llevaría luego de un accidente. Una cuerda, un hacha para hielo y algunos implementos de escalada. Necesitamos mucho más que esto. Necesitamos más cuerda. Necesitamos más cosas. Entonces estamos arruinados. Es que nos falta mucho equipo. Su primer desafío es salir del glaciar antes que anochezca. En la noche la temperatura desciende y la hipotermia es una amenaza mortal. Camina frente a mí. Yo iré atrás. Seré tu ancla si llegas a caer. Aquí deberán trabajar juntos. Están literalmente atados el uno al otro. La razón por la que necesitamos que la cuerda esté tensa es que si alguno cae o resbala por algo, tendremos fuerza para afirmarnos. Bien, de acuerdo, Cody. Es difícil decir cuánto tendremos que caminar, así que lo mejor que podemos hacer es bajar más y esperar lo mejor. ¿Lo haces bien, Cody? Cody no solo es un montañista inexperto. Tampoco lleva zapatos. Ha pasado las últimas dos décadas descalzo, lo que es parte integral de su técnica de supervivencia. Creo que haré peligrar más a Dave si uso las botas porque no suelo hacerlo. Lo que me preocupa es resbalar o caer, porque si me ponen zapatos me sentiré como una ridícula bailarina. Nunca oí de nadie que quisiera caminar en la nieve o en un glaciar en calcetines. Y no conozco a nadie más nunca en mi vida, excepto a Cody Landing, que camine descalzo. Yo no lo haría porque creo que es estúpido. Si Cody pierde el equilibrio y se resbala en la inclinación, entonces tendré que hacer una detención brusca. Tendré que tomar el hacha para hielo, enterrarla en la nieve y arrojarme sobre ella con todo mi peso. De otro modo caeremos. ¡Qué molesto! Esto es resbaloso. ¿Te estás resbalando? Para nada. Bien. Entonces la teoría de los calcetines funciona. Ahora mis calcetines se adhieren a la nieve. Me siento como si fuera el hombre araña. ¿Estás bien? Sí, amigo. Bien. No lo sé. Hay algo ahí. Algo que creo que no quiero ver. Puedo ver una parte desde aquí. Bien, es una crepaz. Pon tu trasero en la nieve y tus talones. La fricción del hielo glacial crea profundas grietas llamadas crepaces. En las cimas, el hielo puede ser inestable. Haciéndolo un peligroso oponente para el montañista. Pero el lugar está lleno de grietas. Y rodear esas zonas puede tomar horas de luz diurna. Bien, ¿qué piensas, Cody? No veo cómo salir. Yo digo que hagamos un ancla y avancemos. ¿Qué? Vamos a hacer un ancla para la nieve y luego descendemos por ella. ¿No sería mejor rodearla? Es imposible rodearlo. Imposible. ¿Estás seguro? Sí. Voy a cavar una trinchera desde arriba. Descender con una cuerda requiere muchas estacas enterradas en el hielo. Herramientas que Dave y Cody no tienen. Pero en una emergencia, un ancla para nieve es la segunda mejor opción. Al cavar una trinchera con forma de lágrima en el hielo, la cuerda puede atarse al canal para aguantar el peso al descender. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejaste la cuerda en la trinchera? Pondremos la cuerda en la trinchera y será nuestra ancla. Recuperaremos la cuerda al llegar porque resbalará con la nieve. Al final, la recuperaremos. No es el método más seguro descender por la montaña. Pero para un montañista sin equipo, puede ser la mejor opción. En una situación de supervivencia con más personas, si no trabajan juntos, morirán juntos. Es trabajo en equipo. Lo peor que puede suceder es que se haga un socavón y si uno de nosotros cae, ¡bom! Morirá. Sí, huesos rotos, cuello, espalda y piernas. No importa cómo, morirás de un modo u otro. Cody, puedes bajar. Te tengo. ¿Seguro? Sí, seguro. Míralo. Hay algo más abajo. Ni siquiera veo el fondo. Toma. Dave dará el primer paso. Pero antes de bajar, acomoda la cuerda para controlar el descenso de Cody desde abajo, en un proceso llamado rappelar. Si tienes un problema cuando bajes, tienes que... Tengo un grave problema ahora. Si rappelas, tiraré de la cuerda y quedarás paralizado donde estés. ¿Bien? Sí. Tengo más de 20 años de experiencia en supervivencia y habilidades primitivas, pero no me gustan las alturas. ¿Listo para esto? Totalmente listo. Bien, Cody, cuando llegues abajo a unos ocho o nueve metros, caerás sobre unas salientes. Cuando llegues a ese punto, solo déjate caer. Si debes caer en tus rodillas, no te hará daño. ¿Bien? ¿Entendiste, Cody? Me dejaré caer en la saliente. Solo cae en tus rodillas si quieres. Sí. ¿Bien? Seguro. Mi ritmo cardíaco subió. Mi nivel de estrés subió. No quiero hacer esto, pero debo confiar en Dave y voy a hacerlo. ¡Estoy listo! No puedo ver a dónde voy. Es muy intenso. ¡Listo! ¡Listo! Al menos Dave está abajo y está bien, pero yo estoy congelado y se supone que debo confiar en él. Necesito hacerlo. Afortunadamente, no debo mirar. El miedo es un desafío para los sobrevivientes. El cuerpo responde cuando se prepara para pelear. Pero una sobrecarga de estrés puede arruinar las habilidades motrices. ¡Oye, Dave! ¡Más lento! ¡Voy bajando! ¡Te tengo, amigo! Esto es imposible. Por suerte, no veo nada. Mira atrás de ti, amigo. Ya casi llegas. No quiero hacerlo. ¿Dónde debo caer? No te preocupes. Solo libera algo de cuerda. Debes balancearte un poco. Suelta más cuerda. Estás en buena forma. No. Buen trabajo, amigo. Me encantó. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Hiciste un gran trabajo. Jálala hacia ti. Ahora soy un verdadero hombre. Tres. 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 Gracias por ver el video.